Música Buen día, la actividad sale desde la Cátedra de Repoblamiento Vegetal y está avalada por la Secretaría de Extensión de la Universidad. Básicamente vamos a dar una charla o una jornada de trabajo que va a estar compuesta de una parte práctica donde se van a ver distintos tipos de podas de distintas especies vegetales. En este caso vamos a tratar sobre la vid, frutales de pepita, ya sea manzanas o peras o frutales de carozo. Vamos a dar cómo son las podas de formación y las podas para dar fructificación a estas especies. También vamos a tratar arbolado urbano, podas del arbolado urbano y también una temática que es obtención de estacas leñosas para hacer barreras contra viento, ver qué altura se justifican tener en la zona de acuerdo a los requerimientos de estas especies. Más o menos un manejo integral del árbol, ya sea frutal o del árbol que podemos utilizar en las plazas o para paisaje. La idea justamente es tratar de transferir este conocimiento que nosotros pudimos tener a través del estudio y de los casos que hemos podido atender particularmente y la invitación está abierta a toda la comunidad, ya sea primarios, secundarios, comunidad abierta de Comodoro, Río de Avia, nos interesa que puedan venir a este curso. El día sábado a las 9 de la mañana en la Unión Vecinal de Diadema. Sí, bueno, ahí tuvimos muy buena recepción por parte del vecinalista que nos ofreció en las instalaciones. Nosotros vamos a llevar el material para la poda, así que no tienen que traer nada más que para escribir, digamos. Nosotros también vamos a después darles las presentaciones a la gente, si quieren las podemos pasar por mail, así que está todo preparado para que vengan. ¡Gracias!